Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias. Mucha atención que el Coronel Franklin Cruz, comandante cargado del Departamento de Policía en Caquetá, dio a conocer que se realizan puestos de control en los diferentes ejes viales del Departamento de Caquetá, ya que la familia regresa de las festividades de fin de año a sus hogares. Por eso realizan los controles en los diferentes ejes viales del Departamento, así lo debe conocer el alto oficial. La Policía Nacional en el Departamento de Policía de Caquetá viene adelantando diferentes campañas preventivas a través de su seccional de tránsito y transporte para garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer su libre transitar por las vías del Departamento sin ninguna situación especial. Es así que estamos realizando unas campañas para dar recomendaciones acerca de qué elementos debemos tener en nuestros vehículos, especialmente la revisión técnico-mecánica. Hay que estar muy pendientes de este requisito para podernos movilizar por nuestras vías. También se hace la recomendación de, por ningún motivo, conducir bajo el estado de embriaguez, o el efecto de licores, o el efecto de sustancias estupefacientes. Entonces, también hacemos el llamado a nuestros ciudadanos que cualquier situación que les presente sobre las vías tengan presente la línea numeral 767 o la línea de emergencias 123 para prestarles todo el apoyo que requieran sobre las vías. Bueno, lo más importante de todo es que salgan con tiempo, que no salgamos con afanes para poder garantizar una buena movilidad y evitar así una congestión vial sobre los corredores viales del departamento. Muy importante tener presente que siempre tenemos que respetar las señales de tránsito, independientemente sean verticales o horizontales, pero siempre estar a la expectativa y manejar siempre a la defensiva, porque uno puede ir tranquilo, pero no sabemos qué persona tenga una situación especial en los vehículos. Por tal razón se hace la recomendación a los ciudadanos que siempre la tranquilidad, la calma y el respeto por las señales de tránsito nos van a ayudar a mejorar la movilidad en el departamento. Capitán, estos puestos de control por parte de la Policía de Tránsito del departamento de Caquetá, ¿en qué parte se realizan del departamento? Estamos cubriendo los principales corredores viales del departamento, la vía sur-norte y la vía que conduce a Neibu, una de las vías más, perdón, una de las vías principales por donde ingresa y sale toda la comunidad de acá de la ciudad. De esta manera, pues la policía realiza la vigilancia y el control en los diferentes ejes viales del departamento del Caquetá para garantizar el retorno de las familias caqueteñas. Soy Martínez, informando para Caquetá Noticias con la Cámara de la Patria de Murcia. Noticias destacadas.